hola buenas como están soy el profesor Reynar Mairena me encuentro acá con ustedes en youtube vamos a hacer otro vídeo nuevamente con una situación diferente a la anterior entonces para que vayamos aprendiendo en estos pequeños vídeos tutoriales hay que irlos viendo uno por uno pero si tú ya manejas algo pues puedes ir a verte los siguientes tutoriales de todas maneras pues vamos a hacer este ejemplo este ejemplo dice elabora un diagrama de control y fuerza de un cilindro neumático de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo número uno al pulsar on pasados seis segundos el vástago del cilindro sale entonces significa que aquí nosotros vamos a ocupar un timer al pulsar off el vástago del cilindro se retrae indicar con una señal luminosa todos los movimientos del vástago entonces el diagrama de potencia es el mismo prácticamente pues ya lo tengo hecho para no hacer tan largo el vídeo ya tenemos el el actuador de simple efecto también tenemos la electroválvula que ya expliqué cómo todo esto y acá pues en el diagrama de control pues para hacer esto más corto ya tenemos nuestra fuente de alimentación los 24.0 voltios nuestro paro de emergencia nuestro paro o apagado y aquí tenemos nuestra marcha nuestro encendido y el relay que va a gobernar en este grupo entonces acá tenemos nuestro contacto asociado a ese relay para que exista la autorretención que nosotros manejamos acá entonces aquí esta situación pues en los vídeos anteriores lo hemos hecho paso a paso a por si hay alguien ahí que no sabe cómo hacer esto esta parte de el arranque entonces ahora este sigue el siguiente paso que es al pulsar on pasado seis segundos el vástago del cilindro sale entonces vamos a utilizar un timer on delay de tal manera de que ese es el timer nos permita contabilizar el tiempo entonces este entramos a su configuración nos está pidiendo seis segundos configuramos seis segundos en la marca o el nombre después este va a ser el timer 1 por lo tanto vamos a poner t1 ahora vamos a buscar un contacto normalmente abierto o sea un obturador y lo vamos a asociar a la bobina que éste tiene corriente que tiene energía de en el en el espacio anterior entonces esta bobina es cada uno por lo tanto cada uno es quien me va a mandar a encender este el timer después de que el timer haya se haya encendido se ha energizado y haya contabilizado el tiempo que se requiere pues vamos a utilizar un contacto igual que el anterior obturador pero ahora este va a pertenecer nada más ni nada menos que a la bobina del timer del timer 1 entonces este cuando el timer termine de contar este este acá nosotros vamos a observar de que va a mandar a accionar su contacto por eso aquí verdad y aquí nos está queriendo indicar no sé si ustedes han visto o lo he explicado en vídeos anteriores que acá de abajo se va a poner una situación donde nos va a decir en que en la línea número 6 pues hay un hay un contacto así como acá nos está diciendo que los contactos abiertos de este relay pues están en la línea de trabajo 4 por eso dice el 4 y también tenemos uno en la línea de trabajo 5 entonces ahora vamos a ver esta situación que vamos a ponerle acá que pertenece al timer 1 inmediatamente se ubica la 6 la línea de trabajo 6 acá abajo porque ahí está el contacto normalmente abierto o sea el contacto obturador ahora acá vamos a necesitar la bobina de la electroválvula que es el selenoide 1 y 1 bueno en este caso sólo le puse y entonces lo ubicamos de esta manera hacemos la conexión a 0 voltios y debemos de entrar a su consigo a su configuración para ubicarle el mismo nombre que debe de tener acá ver si aquí tiene ya uno acá también debe tener que uno entonces ahora sólo con sólo sigue poner la lámpara color verde y la lámpara color rojo la color verde como es una lámpara que indica encendido el encendido el encendido va a ser de el selenoide y bueno nada más deberá estar conectada en paralelo para que nos indique el momento en que el actuador pues esté hacia afuera entonces ahora la lámpara color rojo como el ejercicio anterior deberá estar conectada no están un problemita entonces ésta deberá estar conectada verdad a este la bobina que va a mandar a encender el grupo de trabajo entonces aquí tengo un problemita vamos a vamos a hacer esto más hacia arriba para evitar ese problema que se nos está presentando y nada pues ahora aquí si vamos a poder eso a veces es por la distancia que hay entre los elementos ahora ahora este contacto que vamos a necesitar aquí es un contacto normalmente cerrado o llamado franqueador y pues lo vamos a utilizar para mandar apagar esa lámpara porque esa lámpara se debe encender a quien pertenece pues nada más ni nada menos y éste lo va a mandar a apagar pues cuando él salga entonces vamos a ponerlo que pertenezca al al timer 1 porque el timer 1 es quien manda a actuar el alcidín entonces ahora vamos a hacer un escaneo una previa comprobación no tenemos errores iniciamos la simulación perdón señores no le cambia el color a la lámpara vamos a buscar normas y pues ahora si vemos el color rojo encendido al dar marcha el timer se comienza a hacer su conteo cuando termine pues accionará su contacto asociado llegará energía al celenoide y el actuador deberá salir ahora pulsamos paro y debe de retornar lo del esquema de potencia en el vídeo anterior explique verdad cómo funciona en la transferencia la conmutación de la electroválvula cuando le llega el pulso eléctrico entonces este de esa manera es que va a estar trabajando acá esto entonces para que veamos mejor esto vamos a irnos a sacar el diagrama espacio-fase lo vamos a ubicar acá acá pues vamos a elegir un color para cada una de las magnitudes diferentes para que podamos por decir así darle un seguimiento entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo de esta manera bueno ya lo tenemos acá ahora vamos a hacer la la simulación y como podemos ver pues el timer está contando llega a la electroválvula al llevo uno pues y entonces cuando le llega la señal es que sale entonces volvemos a actuar el diagrama espacio-fase nos está determinando los tiempos y bueno nada aquí ya está funcionando este diagrama como le digo lo vamos haciendo los ejemplos más sencillos en cada momento pues en cada ejercicio vamos a ir aumentando el grado de complejidad de los elementos del elemento para que vayamos aprendiendo pues al piedra letra estoy tratando de hacer este curso un poquito vamos a decir así lo más exacto posible para que tengamos un buen aprendizaje bueno nada sin nada más que decir pues yo espero que si hay alguien por ahí que no se ha suscrito se suscriba a nuestro canal nos deje su comentario y pues nada vamos a seguir compartiendo con ustedes este tipo de información me despido de ustedes soy el profesor reyner les desea como siempre este lo mejor y Gracias por ver el video.